Hola, aquí me encuentro con Jimmy de Team New Generation. Jimmy, ¿cómo te sientes después de haber salido triunfante por la puerta con esos grandes tiempos que has hecho? Cuéntanos un poquito, ¿cómo ha sido un día aquí, de este gran evento en la pista de la atentiva? Bueno, no sentimos contentos, no he estado trabajando duro hace dos semanas. Pero pues, hay que trabajar, nosotros trabajamos con los récords. A mí me gusta ir a los eventos y compartir con otros más corredores, pero me gustan los récords. Nos corremos para récords, la gente nos critica porque vamos a las pistas y restamos. Y dicen, oye, están locos, corren solos, pero es que hay donde uno coge datos y los resultados, míralos ahora. Definitivamente, el Team New Generation es un team muy especial, señoras y señores. Es un team que definitivamente tiene como de 15 a 18 personas. Y segundo, todo el mundo se ayuda, pero Jimmy, cuéntame, ¿cómo ha sido? Porque tú siempre le vas los récords, tú siempre te sacas algo de la manga. ¿Cómo fue que el carro estaba, no se esperaba, tenía cierto fallo y luego sales con ese gran evento? Bueno, por eso, como dije ahorita, se trabaja para eso, porque aquí no hay nada escrito. Aquí hay que trabajar duro y es sorpresivo. Estamos trabajando buscando eso, pero el carro falla y después se le quita y vuelve y funciona y todo así. Gracias a Dios, le damos gracias a Dios y la pista de Orlando está buenísima, de verdad. Oye, cuéntanos un poquito de aquí a ahora, este evento que cierra la temporada aquí en Orlando Steelball. Pero después de este evento, ¿en dónde podemos ir a ver a este Team New Generation? Bueno, esperamos estar de vuelta aquí en Orlando nuevamente. Bueno, pues mi gente, así los dejo, pero primeramente, ¿cuál fue el tiempo que hiciste aquí? Tienes el récord ahora mundial aquí en la pista de Orlando Speedball. 619.0. Para pelo, señoras y señores, para pelo. Así es que lo dejo con eso. Les deseamos una feliz Navidad, ¿verdad? Y un próspero año nuevo a todos ustedes. Muchísimas gracias. Oye, y nos vemos en la pista. Nos vemos. Gracias.